Salí a comer, pero me avisaron que Gaby llegó al cuarto y regresé. Dulcia hermana. Dulcia hermana. Dulcia hermana. Ya no llega, mi hijita. No te vuelves. Te amamos. Te amo, ¿cómo te sientes? Muy bien. Ya no está, ya no está Gabrielito aquí. Ya no está, Dulcia, amigo. Ay, muchas gracias por acompañarme. Gracias por tus oraciones, por estar súper al pendiente con toda la Dulcia familia. Estoy muy contenta y muy feliz. No se pueden imaginar la alegría que siente mi corazón explota de amor. ¿Te duele algo? Pues ahorita no, porque traigo mucho medicamento. Pero, pero... ¿Es mal la felicidad? ¡Ay, Dulcia hermana, no lo puedo creer que ya eres mamá! ¡Ya es! ¡Ay, Dulcia, mamá! ¡Adivenido Gabrielito! ¡Ay, qué amamos! ¿Lista para conocer a Gabrielito? Sí. Sí. ¿Ya puedo creer que ya eres mamá? ¡Ay, Dulcia, amigo! ¡Ay, Dulcia, amigo! Esto está abriendo los ojitos, pero comenta si quieres ver el rostro bello de Gabrielito. Mi Dulcia hermana y yo hicimos una canción con mucho cariño y con mucho amor. Yo no puedo creer como algo tan pequeño puede hacer que sienta un amor tan grande y se adueñe de mis sueños. Desde el primer segundo que supe de ti, la vida me cambió, todo es más feliz. Aún no te conozco y ya me enamoré, solo espero el momento para poderte ver. Y darte todo mi amor, cuidarte cada segundo, tenerte entre mis brazos, porque tú eres mi mundo. Has llegado a enseñarnos lo bonito que es la vida. Dulcia, amigos, la Dulcia familia es lo mejor que tenemos. Ama mucho a tu familia. Esta es nuestra Dulcia familia con el nuevo integrante. Dulcia bebé, Gabrielito, ya tiene hambre. Dulcia, amigos, pues estamos súper emocionadas porque, ¿qué creen? Mi Dulcia hermana y yo nos pusimos de acuerdo para todos traer este Dulcia auto y de color verdemente igual que Gabrielito. Dulcia, Dulcia papá, Dulcia mamá, Dulcia abuela, Dulcia Gabriel, Dulcia mamá, todos. Todos, digo Dulcia mamá, a mi Dulcia mamá, pero ella es Dulcia abuela. Y también está ahorita Valeria de Soul Pretty Mom tomándole unas fotos a Gabrielito, sus primeras fotos. Quiero que me lo está tomando fotos. ¿Ya vieron? Qué cosita, qué cosita tan hermosa. Y Melisa me está aquí haciendo un peinado, Dulcia, amigos. ¿Qué me vas a hacer, Melisa? Una trenza. Una trenza. ¿Y trenza para que no traiga el caballo en la frente? Para que no traiga el caballo en la frente. Dulcia, amigos, pues, ¿qué creen? ¿Me salieron estas ronchas? ¿En un poco de camarita? No sé, ¿qué sean? Me salieron estas ronchas, pues, dicen que no se ve que sea algo aléctrico. Entonces, esperemos que se nos quiten, pero no te estés rascando, porque yo me estaba rascando. Y ya las ronchas del tamaño del mundo, gigantes. Pero estoy bien feliz y bien emocionada. Dulcia, amigos, si quieren ver el outfit del Dulci Papá. A ver, Modela. Modela. Modelo, Modelo, quiero y mando un beso, Modelo, Modelo. Pues, y mando un beso. Ahora el Dulci Auti de mi Dulci Hermana. A ver, Modela. A ver, Modela, quiero y mando un beso, Modelo, Modelo. Pues, y mando un beso, Modelo, Modelo. Y ya está. ¡Gabria! El Dulci Auti de Gabrielito. Está con Vale. Vale que ama a todos los bebesitos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo no puedo creer como algo tan pequeño puede hacer que sienta un amor tan grande y se adueñe de mis sueños. Desde el primer segundo que supe de ti, la vida me cambió, todo es más feliz. Aún no te conozco y ya me enamoré, solo espero el momento para poderte ver. Tirarte todo mi amor, cuidarte cada segundo, tenerte entre mis brazos. Porque tú eres mi mundo, has llegado a enseñarnos lo bonito que es la vida. Con solo existir, alegras todos mis días. Voy a darte todo mi amor, cuidarte cada segundo, tenerte entre mis brazos. Porque tú eres mi amor, porque tú eres mi amor, porque tú eres mi amor. ¡Muy bien amigos! Y vean a la Dulci mamá con su vestido para tomarse las focos con su bello y con su bebé. ¿Te gusta Dulci amigos? Pero es hermosa Dulci hermana. ¡Ay, qué linda! ¡Muy bien amigos! Y la Dulci abuela también de verde mental. ¡Piu, piu! ¡Qué guapas! Tirarte todo mi amor, cuidarte cada segundo, tenerte entre mis brazos. Porque tú eres mi mundo, has llegado a enseñarnos lo bonito que es la vida. Con solo existir, alegras todos mis días. Voy a darte todo mi amor, cuidarte cada segundo, tenerte entre mis brazos. Porque tú eres mi mundo, has llegado a enseñarnos lo que significa alegría. Ya no me falta nada, porque tú eres mi vida. Dulci amigos, les presentamos el regalo que Dios nos mandó. ¡Dulci bebé Gabriel! Tirarte todo mi amor, cuidarte cada segundo. Tirarte todo mi amor, cuidarte cada segundo, tenerte entre mis brazos. Porque tú eres mi mundo, has llegado a enseñarnos lo bonito que es la vida. Con solo existir, alegras todos mis días. Voy a darte todo mi amor, voy a darte todo mi amor, cuidarte cada segundo. Tenerte entre mis brazos. Porque tú eres mi mundo, has llegado a enseñarnos lo que significa alegría. ¡Muchas gracias Dulci amigos por pedir nuestros Dulci productos Dulci botas, Dulci vestido, Dulci muñeca, Dulci chongos, muñecas de mal y llenita, Dulci moños, Dulci lotería, Dulci memorama, Dulci pulseras, Dulci blusas para colorear. Todo esto lo puedes conseguir en nuestro Facebook, Gaby y Hilda Dulci fiesta con más de 140 mil seguidores. Manda un mensaje por Messenger y te pasan la información para que puedas conseguir los Dulci productos. ¡Los Dulci amamos!